Gallo y su agresor ninjizu aparecen en medios de farándula y dan sus versiones de las galletas, razones y de donde viene todo, así que quédate y entérate. La noticia más viral de los últimos días ha sido sin duda alguna la galleta propinada al personaje de las redes sociales que siempre está en modo conflicto con quien sea, Gallo de producer ha sorprendido más porque en cada entrevista live etc se le nota a modo desafiante y hasta las personas se atreverían a temerle pues al regarse en todas las redes un video recibiendo varias galletas a muchos que lo veían bravo les sorprendió y hasta se alegraron al parecer el gallo de producer arrastraba una mala voluntad por los fanáticos del género y esto hizo que el video se vaya a tal magnitud pues la persona que le propinó la palmada en la cara fue el cantante puertorriqueño ninjizu que tiene buen talento pueden comenzar a buscar su música y encontrarlo en instagram como arroba ninjizu y ambos han tenido que dar declaraciones más gallo que fue el afectado intentando explicar el caso. Gallo en un live con mikey backstage aseguro que eso fue planeado y que para recibir las manotadas ninjizu le pagó 10 mil dólares para así poder crear controversias en las redes sociales y ganar notoriedad pero ninjizu se decidió hablar para algún medio y lo hizo esta vez con chente donde desmiente en todos los puntos dados por gallo lo primero es que ninjizu aclara que gallo se vivía haciendo cosas en la madre de los demás incluso en la de ninjizu y hasta había ofrecido darle a ninjizu tan desafiante que le envió el lugar donde se encontraba porque creía que tal vez ninjizu no le iba a caer y para su sorpresa ninjizu llegó y ejecutó el acto que los tiene virales a ambos también declara que esto no fue ninguna actuación y que no fue por paga que esto era una riña real gallo por su lado declara con molusco que había tenido varios problemas tiempo antes con ninjizu y daba unas fechas que al parecer no concuerdan porque ninjizu pasó un buen rato preso tanto así que ninjizu publica lo siguiente en su history de instagram. peleó conmigo en el 2014 2015 2016 y yo preso desde el 2013 al 2018 diablo que cabrón peleaba conmigo vio bluetooth o como puñeta que maldito viajero y una vez más gallo queda modo en la fea porque está dando informaciones que no concuerdan y le da la razón a ninjizu no dejes de suscribirte a nuestro canal y al final te dejamos un vídeo que nos muestra personajes leyendas de la calle que hacen apariciones en vídeos del género urbano y no lo sabías así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo